Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa, si el tío que dice Aya, Aiga y lo demás Como están señores, el día de hoy les quiero compartir este hermoso gameplay Antes que ganar este gameplay no es mío, es robado Ya que donde yo lo estoy jugando, ya estoy muy adelantado Y no quiero spoilearles, ni tampoco cagarles la jugabilidad o la sorpresa que trae el juego Pero este juego salió en el año 2018, allá en el mes de agosto Y la neta es un juego que lo compré en las ofertas de Steam Ya que la banda me estuvo recomendando juegos y entre ellos está esta hermosura Que penosamente no es muy popular, es solamente poquito conocida Pero no es popular y yo espero que la gente al menos conozca más de este juego Ahora, la gran huevada es, Tuxa, ¿por qué jugar este juego? ¿por qué lo recomiendas? Bueno, yo hasta ahora no me he aburrido de este juego, está muy bueno Si eres de las personas que les gusta morir y vivir y morir y vivir Esto es para ti, ¿te gusta el sufrimiento? ¿Te gusta Dark Souls? Pero bueno, ¿te gusta Dark Souls pero un poquito más lineal, de modo plano? Pues este es tu juego, ya que este juego te trae unas delicias hermosas Si eres fanático de Dark Souls, ¿no? Y, ojo, si eres nuevo jugador también está, este, fácil O sea, no es un juego que no es este, que no es este mierda con los noobs Como es este, noob friendly, o sea, es noob friendly O sea, si tú nunca has jugado un Dark Souls O no te llaman la atención de repente los juegos Souls Porque, ay no, es que son, son muy difíciles, güey, no mames No, este juego es para ti, men Ya que aquí subir el nivel es muy fácil Y los stats no son tan complicados Y tampoco son tan difíciles de subir Ya que te piden pocos puntos para subir Eh, no sé, te tienes acá la salud, el bigot, el poder mágico El, la resistencia y otro poder más que no me acuerdo O sea, está fácil, ¿vale? Y también este juego tiene muchísimas, pero muchísimas referencias a Dark Souls Claro, también tiene su huevada cómica cuando estés muriendo a cada rato Que eso no te lo voy a decir mucho que es lo que pasa Pero está muy cagado Ahora La jugabilidad La jugabilidad Yo este juego le he metido exactamente, a ver A ver, voy a saber cuántas horas le he metido al Dead Gambit Yo te voy a decir ahorita Dead Gambit Duxativa lo ha jugado por 15 horas 15 horas de juego, ¿ok? 15 horas de juego La jugabilidad La neta, la jugabilidad es como un Dark Souls, ¿vale? Aunque tiene unos pequeños cambios Que es, bueno, está Cambio porque son 2D, ¿vale? Es un cambio que puede ser aceptado Te puedes, este, barrer Puedes saltar Eh, el ataque que realices ¡Oh, se me va la garganta! El ataque que realices Se me, se, este Pues te cuesta vigor, ¿no? Que es la barrita verde que ven ahí Y la neta resulta que el combate está muy divertido Y muy entretenido Es fácil acostumbrarse No es tan difícil Lo repito Si nunca has jugado un juego Souls Esto es para ti Este juego me preguntaron ¿Cuánto pagué por este juego? Pues este juego Yo pagué, la neta, como 5 dólares, creo Menos de 10 baros Gasté como 5 o 3 dólares las ofertas Y lo vale Ahora Duxa, yo juego Dead Cells ¿Tú crees que este juego, este, me jale? Por la neta, sí Este juego te va a enganchar bastante Ya que se parece mucho a Dead Cells La diferencia del juego Dead Cells Para todo Bueno, un diablo de este juego, tal vez Es que en Dead Cells Tú mueres y vuelves a empezar todo Otra vez tienes que recuperar tus codas y demás Te pone más fuerte, obviamente Pero vuelves a empezar todo Aquí no Aquí lo cagado es que una vez que tú mueras Este, no te guinas tus almas Pero pierdes plumas Las plumas son como las pociones de Dark Souls Hay varios tipos de plumas Yo tengo hasta ahora 5 o 6 tipos de plumas Cada pluma que vas coleccionando Es mejor siempre a la anterior Así que ahí hay mucha rejugabilidad También las plumas te dan más vidas Y otros beneficios si este Estás súper metido en el juego Así que ya lo saben Ahora, también acá hay armaduras Hay armaduras como Dark Souls Hay botas, hay pecheras Hay espadas Hay alabardas O bueno, lanzas Hay hachas y demás cosas Eso lo puedes conseguir matando enemigos Y también lo puedes conseguir en cofres especiales Hay dos tipos de cofres especiales Uno, el que tienes que meterle un chingo de espadazos Para que se abra y otro te pide que no uses una pluma Por si en cierto nivel Si llegas hasta el cofre y no usas ninguna pluma Puf, sorpresa Te dan una super arma y demás Así que eso está genial También los enemigos Acá el luteo es bastante Y está chido Aparte tienes un caballo huevón Tienes un caballo No hay viaje rápido Aquí hasta donde yo sé Creo que no hay No, no había viaje rápido Solamente te mueves con el caballo Pero lo chido de aquí Es que el juego es completamente plano ¿A qué me refiero con plano? Es que no te vas a perder No es como un Dark Souls Que por ejemplo No sabes dónde ni mierda tengo que ir O el Bloodborne Que no sabes dónde tienes que ir O te dan pistas Pero tienes que pensar muy bien Aquí no Aquí el mapa es muy sencillo A mí me tomó Memorizarme todo el mapa Una hora y media Ya me sé dónde tengo que irme Dónde está la puerta con llave Dónde están ciertos lugares Que necesitan tales poderes y demás A mí me tomó hora y media Y ustedes que son más jóvenes Le va a tomar una hora O de repente menos ¿Ok? Así que ustedes tranquilos Porque esto tiene de todo Ah, otra cosa más Que le quería comentar de este juego Acá puedes encantar Y desencantar armas Puedes mejorar tu casco Tu bote y demás Como con unas piedras especiales Que aunque no lo crean Lo puedes conseguir Desencantando basura Que no te sirve O de repente algunos enemigos Te sueltan esas piedras La neta está muy pero muy fácil De jugar esto La neta Los jefes Ojo, los jefes No, no quiero Eso lo haré luego Pero las armas Las armas están chidas Porque como lo repito Puedes tener cualquier tipo de arma También yo estoy usando Un poder especial Que es el Grimorio Que es un libro Que lanza como tres poderes A tres direcciones Puedo usar arcos también Y flechas Está genial Pero me gusta más el Grimorio Claro Creo que hay más armas secundarias Pero yo saqué esas dos Y... Pues eso Ah, es cierto También hay unas habilidades pasivas Ocultas Que mientras tú vas matando jefes Te dan puntos Atributos especiales Y eso pues lo puedes subir Ahí a tu Como tú quieras Como tú quieras Verga, la garganta se me está Se me está secando muy rápido Dios mío ¿Por qué ya estoy viejo? Alzheimer Bueno Sigo hablando ¿No? El árbol de talentos O las habilidades Está muy genial Que son estas Las pasivas Claro No mezclemos el árbol De talentos pasivos Con el árbol de Bueno Las habilidades aparte ¿No? Ahora Animaciones Este juego tiene un chingo De animaciones Muy pero muy buenas Tanto cuando tú pierdes Cuando te encuentras Con un jefe O en X Pasa cierta cosa Y pasa una animación Está muy pero muy Detallado Las animaciones Muy buenas Si has jugado el juego ¿Cómo se llama? Creo que era el Blasphemous Te va a encantar El Dead Gambit Ah También hay escudo Hay un escudo muy cagado Que les recomiendo conseguir Es el escudo de la tortuga Ese escudo me ha salvado Un culo de veces De jefes muy castrosos Y este Y traten de conseguirlo No le voy a decir Donde está Porque ustedes tienen que explorar Es lo que yo hago siempre Cuando juego Tienen que explorar Y pues Ahí este Mátense Ahí explorando No por favor No mames Ahora Los jefes Ahora si Hablemos de los jefes Están todos muy bien diseñados Tienen muy buen soundtrack Si te encanta la buena música Este juego es para ti Está de la puta madre Los jefes son muy épicos Y tienes que buscar La manera de matarlos No puedo matar un jefe No pasa nada Subes de nivel Ganas más fuerza Vitalidad Vigor Lo que tú quieras Regresas y lo matas Ahora Eh Maté a este jefe Pero puta Estuvo muy fácil No te preocupes Porque cada jefe Te da una revancha heroica Este jefe Regresa más fuerte Y con más premios Entre ellos Te puede dar puntos Para subir el nivel O también te pueden dar Equipamiento Equipamiento Papá Te pueden dar espadas Escudos Etcétera Etcétera Que te van a ayudar En tu aventura Claro Cada jefe Se va poniendo Más difícil Mientras vas avanzando Más en tu aventura Cada jefe Se pone Más y más difícil Así que La pregunta es ¿Te gustó el juego? ¿Te gustó lo que vistes? ¿Te gustó lo que te comenté? ¿O estuve hasta el culo? ¿Te gusta Dark Souls? Pues este Dark Souls 2D Que tiene más un estilo Pixel Arts Está directo Y es emotivo Porque te engancha bastante Este juego Me lo aviento muchísimo En Twitch Y la neta Hay mucha banda Que se lo ha comprado Porque le ha gustado La jugabilidad Hay mucha jugabilidad La historia Y también Algo que de repente No dije al inicio del video Es que este juego Está en español Está subtitulado Al español Para la gente Que llega hasta el fin del video Pues se habrá enganchado Con el gameplay O lo que les comento Pero Lo pueden comprar Porque está subtitulado En español Y hay más idiomas Hay como 6 idiomas Que está Suizulado Y la neta Está bueno Ahora Ya para acabar esto Este juego De por sí Este Si eres un speedrunner Te lo puedes acabar Rápido En 8 horas Pero si tú quieres explorar Yo voy a store away 15 horas Estoy este Estoy por así decirlo En jefes finales Pero son 15 horas O sea Mira el precio Mira cuánto dura el gameplay ¿Vale? Si eres muy pro Te lo acabas En 6 a 8 horas ¿Vale? Si eres una persona Que quiere explorar Y rejugar todo bien Tal vez 20 horas Porque yo estoy esperando todo Y me gusta a mí subir de nivel Así que Ustedes deciden Si coplan el juego o no Jefes muy bien diseñados Excelentes escenarios Excelente música Y pues Muchas referencias A Dark Souls Gente yo me despido Fiduxa Espero que el gameplay Les haya gustado Dead Gambit Un juego a la neta Que muchos deberían probar Nos vemos Chao